La herramienta que nos permite evaluar el desarrollo profesional de los docentes, es decir, en el sentido del uso de las tecnologías, que tanto se estaban desarrollando en esta área, pero que no tanto estaban conociendo las tecnologías, sino que que tanto las estaban utilizando efectivamente, que es lo que más nos interesaba. Y bueno, descubrimos que también dentro de ese problema encontramos otros problemas bien interesantes, muy particulares de los países Panamá y El Salvador, que estábamos reunidos ahí, que hemos invertido mucho, nuestros países han invertido mucho en formación de maestros, la gente va a la formación, pero la gente al final no está usando lo que le enseñamos en las clases efectivamente. Entonces, ahí realmente sí teníamos un problema, entonces dijimos, bueno, ¿qué solución podemos encontrar? Y entonces encontramos que en principio podríamos generar un espacio, obviamente por medio de la red, para que fuese de todos los países involucrados, que primero podría haber como un primer paso de una rúbrica que haga una autoevaluación del docente, de lo que él sabe, de lo que conoce y de lo que está haciendo con su conocimiento técnico en este caso. Y después de eso genera una comunidad de discusión, que es la que permita evaluar el trabajo de aplicación que cada uno está haciendo. Y hasta ahí pues todo iba casi que en paz en la reunión, hasta que nosotros planteamos que en nuestros países es bien importante certificar, o premiar, o, no sé, reconocer, gracias, quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal, o quién le falta mejorar, no necesariamente lo está haciendo mal, para que la gente en este momento tome, es decir, bueno, debo hacerlo porque voy a alcanzar una certificación o algún reconocimiento. Y entonces de ahí surge pues la solución prácticamente, es una, la idea de generar un espacio o una entidad, mejor dicho, que certifique o que diga el maestro aquel del aula de la escuela de tal país está haciendo bien uso de las herramientas, haciendo buen uso, porque ha hecho estas y estas experiencias. Y que esto te dé un puntaje o una certificación, porque hasta el momento no lo hemos logrado, no lo tenemos. Y creemos que con una herramienta de ese tipo, y ahora, tecnológicamente hablando, creemos que pueden haber muchas y no fue el momento de encontrar la hora, porque nos llevamos en otro tiempo discutiéndolo, pero si hablamos de software, si hablamos de la red, y tal vez algunos programas que nos ayuden en el tema de evaluación y puntajes. Realmente no se hace falta algo.